Saludos a los Tierra Amante, Tori! ¡Hola! Buen día Tierra Amante, ¿cómo están? Estamos acá en el Bosque Sintrópico Aishu, con el Dieguito y con Tori. Y vamos a hacer un nuevo huerto acá. Estamos aplicando esta herramienta que se llama la Laya, para hacer una decompactación del suelo, es como Caliito les va a mostrar. ¿Querés contarnos un poco la Laya, Edito? Sí, nada, lo que estamos haciendo es el trabajo que harían las raíces, clavándose las tierras. Estamos ahorrándole un poco de trabajo a las raíces, para que puedan ir más profundo. Y también para que la materia orgánica llegue más abajo, el agua. Normalmente no hacemos este trabajo, pero queríamos hacer este experimento, a ver qué diferencia hay. Así que estamos haciendo esta prueba. Pasaron las gallinas primero y ahora nosotros. Seguro. Si se acuerdan, para los que siguen el canal pueden mirar. Acá están las gallinas antes. Entonces esto está lleno de estiércol de las gallinas. Y también paja. Y ahora lo que vamos a hacer es usar esta herramienta que se llama Laya. Lo que hace es como descompactar el suelo también. Las capas profundas y no las está arando. Como que simplemente abre. Ahí va. No la damos vuelta. No la damos vuelta. Sería como una quiropraxia. El gallinito está enterrando. Y ahí le va dando como nuevas cavidades también. Nuevas formas de que entre el aire y el oxígeno para que se siga generando ese suelo superficial lleno de vida. Y vamos a venir acá. Y ahí después de hacer eso vamos a actuar como si fueran camas sin laboreo. Vamos a hacer una acumulación de bosta y de pasto seco y de materia orgánica. Y ahí vamos a plantar cebolla. Y bueno, les vamos a ir mostrando ahí cómo va el proceso. Ahora vamos a seguir haciendo esto en estas camas acá. También tenemos que pensar en hacer como un pasillo en el medio más grande para poder mover el gallinero móvil para llegar hasta aquella sección. Entonces van a quedar una cama ahí. Otra cama acá. Acá un pasillo. Acá otra cama. Y bueno, ahí van a ir viendo. Y a la vez, allá están los canteros sin laboreo de papas. Esta está entre las líneas del bosque sintrópico Aiyu. Que tiene una abundancia de pila de cosas. Y que después también les vamos a hacer un vídeo más en profundidad. Vamos a seguir un poquito. Bueno, ahí va tomando más forma la coisa. Ahí está. Entonces se mandó este pasillo propio con chipeado. Acá va a ir un cantero. Tuki. Acá va a ir otro pasillo. Acá va a ir otro cantero. Acá va a ir otro pasillo. Y acá va a ir el último cantero que lo vamos a ensanchar un poco más. Que los normales los dos va a ser como más ancho. Dito le está dando ahí. Para que nos quede este pasillo más grueso. Y podamos pasar las gallinas. En su gallinero móvil. Ahí está. Jajaja. 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 Bueno, ya salí de la primera cama del medio. Le estamos poniendo una capita más o menos así. Capaz entre 5 y 10 centímetros de bosta de vaca. Y le vamos a poner cobertura arriba de eso. Ahora vamos a ir por esta. Y por esta. Y allá tenemos al procesador. De la materia. La trituradora. La trituradora humana. La montaña de bosta. Jajaja. Picándola. Y estamos llevando y cargando y vamos dejando. Bueno, ahí va quedando. Ya hicimos esta que es más gruesa. Acá quedó el pasillo para pasar las gallinas. Con el gallinero móvil 3000. Quedó la segunda, primera. Y acá estamos haciendo la última. Para que vean acá cómo quedó. Después de que pasaron las chicas. Hay como cobertura con su bosta y eso. Descompactamos. Repitiendo el proceso. Compartiendo. Y acá estamos haciendo. Lo de la. Poniendo la capa de bosta. Y eso queda así. Y acá vamos a venir. Y vamos a sembrar acá mismo. Los cebollines. Y después le vamos a poner cobertura. De pasto seco. Aproximadamente de 5 a 10 centímetros. Por sobre esto. Estamos poniendo de bosta. Y ahí está quedando. Plama. Bueno. Y acá estamos. Todos cansados. Después de terminar. Especialmente Akira. El primer round. Trabajo más duro. Abajo el bicho. Sí, sí. Gracias Akira por dejar tanto. Y acá quedaron las camas. Tremendas camas. Que ahora le vamos a poner cobertura. De pasto seco. Que vamos a juntar. Y. A plantarle. Unas cebollitas. Unas cebollas. Acá estamos con la última capa. Los canteros. Se puede decir que son sin laboreo. Porque no aramos. Solo descompactamos. Estamos poniendo la cobertura de pasto seco. Que fuimos a buscar. Descompactamos. Bosta. Ahora pasto seco. Cambiamos con chipeado. Y ahí está quedando. Después de esta cobertura de pasto seco. Ya vamos a plantar directamente. Y ahora estamos yendo al núcleo de la vida. Donde todo pulsa. A buscar las cebollitas. Que sembramos de semilla. Y algunas que pusimos de plantines. Para después sacarlas. Y replantarlas. Su lugar. Definitivo. Tenemos una cebollita. Que ya fueron. Incluso podadas. Por las hormigas. Así que. No vienen de fiesta. Porque la íbamos a podar igual. Para trasplantar. Tuki. Esto es lo que vamos a juntar. Vamos a poner acá. Y lo vamos a llevar a este nuevo huerto. Pura vida. Más. Más las propias. Más las propias. ¿Qué es esto, Rí? Te hará rato unas cebollas. Cebollas. Te hará rato unas 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 cebollas. Acá tenemos la cebollita. Estamos haciendo los. Huequitos en la cobertura. Hasta llegar a la bosta. Y ahí las vamos a plantar. La primera cebollita de toda esta. Hermosa Mission. Pimba. Adentro. Plantada. Y acá tenemos las papas sin laboreo. Que hicimos en puro fardo. De nuestro amigo de Citrino. Que les vamos a dejar el video por acá. Y también les vamos a dejar más información sobre ellos en la descripción. Por si quieren acceder a sus hermosos productos. Bueno y hasta acá llegamos. Con los plantines de nuestra producción propia. Que habíamos tirado de semillas. También plantamos por otros canteros por allá. Y tiramos unas cuantas ¿no? Unas varias. No sé cuántas. Pero bueno. El primer cantero grueso lo hicimos hasta acá. De acá para allá vamos a seguir. Y después también todo acá. Así que nada. Gracias por acompañarnos en esta aventura del nuevo huerto de cebolla. Entre las líneas del bosque sintrópico Aishu. Y los invitamos a suscribirse al canal. Si les gustó el video. Compartir. Comentar. Ustedes como hacen esto. Lo que sientan ahí. Y sumarse a esta comunidad. Vamos arriba. Chau. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.